que no eran acarreados, sino que eran realmente estudiantes. Entonces, va a estar muy bueno el programa de hoy. Bueno, qué bueno que luego platicaremos. Pero bueno, vamos a comenzar con esto. Falleció Carlos Fuentes y es pertinente avisarles que el día de mañana se va a celebrar en Bellas Artes un homenaje a Carlos Fuentes, fallecido, como lo dije hace un momento, este 15 de mayo. Muchas personalidades a través de las redes sociales han enviado sus condolencias a Silvia Lemus, segunda esposa de Carlos Fuentes, a su hija Cecilia Fuentes. Datos curiosos, Enrique Peña Nieto publicó en su cuenta de Twitter que a pesar de que no compartía la misma ideología política, le enviaba su más sentido pésame a su familia. El presidente Felipe Calderón se presentó en casa de Carlos Fuentes a pesar de que Carlos Fuentes no era precisamente fan de Felipe Calderón para ofrecer sus respetos a Silvia Lemus. La doña Inini tuvo sus problemones con Carlos Fuentes cuando vivía. Muy buena noche. Es verdad. Tuve mis diferencias con él. A ver, ¿por qué tenía pleito con Carlos Fuentes? Porque él escribió una obra de teatro, Orquídeas a la luz de la luna, y nos puso, nos puso como el orto a esta mujer, Dolores del Río y a mí. Y eso no podía ser. Y yo le dije mujerujo esa vez. ¿Por qué? Mujerujo. Mujerujo, así le dije. Tanto que me desesperé, le dije mujerujo. ¿Sabes lo que es un mujerujo? Me imagino. Mira, fíjate. Tener corazón de hombre en una mujer es un orgullo, pero tener corazón de mujer en un hombre es una catástrofe. Y yo le dije, tú eres una catástrofe, mujerujo. Me dejó muchísimo. Ya perdónelo. Pero el día de hoy vamos a hacer una tregua, y lo perdono. Bueno, van a ser vecinos pronto allá van. Pero yo no lo voy a dejar subir, así de sencillo, punto. Bajar, dirá, doña, bajar. No, subir, porque él está abajo. No lo voy a dejar subir. Y al fin, descanse en paz, Carlos Fuentes. Ok, una cosa importante. Carlos Fuentes en todos los programas han hecho una lista de los premios, de las obras, de su trabajo en cine. La única manera es, ¡léanlo! Por supuesto. ¡Léanlo! Pero Carlos Fuentes, antes de pasar a retirarse de este planeta, declaró cosas interesantes. Por ejemplo, de los tres candidatos, porque en ese momento Cuadri no existía. Ni existe, digo yo. Escuchen lo que dijo don Carlos Fuentes en paz, descanse. No sabemos cómo va a venir, por qué conductos. Lo que sí parece es que los partidos tradicionales no tienen soluciones. No tienen propuestas que convenzan a la gente. López Obrador representa una izquierda muy antigua. Peña Nieto es un hombre de muy escasos recursos intelectuales y políticos, lo que ha demostrado la Feria de Guadalajara. Y Josefina Vázquez posiblemente será la candidata del PAN. Pues la gente no quiere el PAN ya porque ha tenido las oportunidades y no las ha aprovechado. De manera que algo nuevo va a pasar. Yo creo que por un lado... Sabias palabras de Carlos Fuentes, que insisto, mañana tendrá su homenaje en Bellas Artes. En otra información, en el...